flujos de caja es un informe financiero que presenta en detalle los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un determinado periodo de tiempo dentro de los ingresos podemos tener ingresos por ventas cobro de deudas alquileres cobro de préstamos intereses todo aquello que nos genere ingreso de dinero a la empresa dentro de los egresos podemos tener pagos de facturas impuestos salarios préstamos solicitados intereses amortizaciones servicios públicos etcétera todo lo que genere salida de dinero la diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa es por esto que el flujo de caja permite a la empresa tomar decisiones como cuánta mercancía se necesita comprar si se compra a crédito o de contado si se puede vender a crédito o de contado y a qué plaza si la empresa puede o no solicitar créditos para alguna financiación si existe liquidez para invertir